La activista y excandidata a diputada federal por el Distrito 12, Brenda Carrera García, respaldada por mujeres simpatizantes del partido de Morena, denunció al exalcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe, de violencia política y misoginia, por lo que pide tanto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como al presidente del partido, Mario Delgado, verificar antecedentes de quienes quieran contender por cargos públicos, como es el caso de Alberto Uribe, quien buscará un puesto metropolitano. Habla la militante y presidenta del Movimiento Estatal para la Defensa Laboral de la Mujer y del Menor, Brenda Carrera. Solicito al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que continúe con la política de no violencia contra las mujeres. Solicito al presidente nacional de Morena, señor Mario Delgado, y a todos los delegados federales en los estados, verifiquen los antecedentes de aquellos que pretendan contender a un cargo público, político. Verifiquen, por favor, que estos misógenos violentadores de mujeres no participen. Son un peligro para nosotras. Solicito al INE y sobre todo a la doctora Carla Honfre, se incluya de inmediato en la lista de violentos contra la mujer al señor Alberto Uribe Camacho y se le inhabilite para participar en política o cargo público alguno. Brenda Carrera aseguró que Alberto Uribe Camacho benefició a su esposa Jennifer González en las elecciones pasadas, lo que derivó en una denuncia en materia de delitos electorales que incluyó además violencia política y amenazas, hechos sustentados por el dirigente del Ala Democrática de Jalisco, Jaime Hernández. Fue objeto de presión, acoso, amenazas continuas por parte de Alberto Uribe para bajarla a ella de candidata, porque ella era la candidata original al distrito de Tlajomulco. Sin embargo, él operó y presionó para que ella fuera bajada, cosa que finalmente al parecer lo logró mediante argucias, mediante mecanismos y lo decimos también con tráfico de influencias, pero finalmente no logró quitarla. Gracias a la intervención del Tribunal Electoral a la sala regional, logramos que quedara como suplente. Brenda pidió que este tema no se quede en carpetazo, ya que es una investigación que sigue su curso. Además, detalló que fue difícil visibilizar la violencia a la que fue sometida por parte de Uribe, por lo que pidieron los dirigentes del partido que se le considera hasta el final como aspirante a cargos públicos.